La Sumba Buena Aquí estemos de nuevo Síguelo La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge La que no te deja La Sumba Buena se baila Esa es la que te toca 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 La Zumba Buena La Zumba Buena